1. Primer acto conjunto de los Reyes Felipe y Letizia en esta primera semana del mes de marzo. Su agenda les ha llevado hasta Pamplona para presidir el acto de entrega de las medallas de oro al mérito en las bellas artes 2020. Sí, 2020 ya sabemos que estamos en 2022. Pero es que estas medallas por la COVID se han hecho esperar. Estos premios sirven para reconocer a las personas y entidades que han destacado en el campo de la creación artística, prestando servicios señalados o fomentando notoriamente la enseñanza, el desarrollo y difusión del arte o la conservación del patrimonio artístico nacional. En esta ocasión, el acto se ha celebrado en el Baluarte de Pamplona. Unos prestigiosos galardones que este año han recaído en algunos de los rostros más populares y queridos de nuestro país. Entre ellos hay uno muy especial a Pau Donés a título póstumo. Y otros al director de orquesta y marido de María Valverde, Gustavo Dudamel, Rosario Flores o Manolo García en la categoría de música, Adriana Ozores y Carlos Hipólito en teatro, Sara Varas y Antonio Canales en danza, y Alex de Iglesia, Ema Suárez o Antonio Resines en cine. Resines ha reaparecido públicamente tras su largo ingreso hospitalario por COVID. La ovación al popular padre de lo serrano, ha sido apoteósica y de lo más emotiva. Los reyes han tenido una especial atención hacia él, interesándose por su estado de salud. De hecho ha sido la reina Leticia la que directamente se ha bajado al epatio de butacas para que Antonio Resines no tuviera que hacer ningún movimiento. Y es que hasta hace nada, el consagrado actor, iba con andador. Hoy se ha dejado ver con muletas. Por eso, la asturiana se ha bajado y le ha acercado a Antonio Resines el premio. Un gesto que será de lo más comentado. Ya lo decía el escritor y experto en casas reales. La casa real debe mucho a Leticia. Por su parte, el rey Felipe, tras ver el detalle de su mujer, también se ha acercado para darle la enhorabuena e interesarse por su estado de salud. El actor de La niña de tus ojos agradecía a los monarcas su trato especial. Los reyes son unos cinéfilos empedernidos, y por todos es sabido que mantienen reuniones en casa con actores y artistas como que acuden con asiduidad al cine. El acto, tan esperado, ha estado lleno de momentos muy más mágicos. Como el que han vivido el rey Felipe y Rosario, mostrándose admiración mutua. Rosario, como no, ha dedicado su premio mirando al cielo, dedicándoselo a su madre Lola Flores, a su padre el pescaílla, y como no, a su hermano Antonio Flores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!